¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Nos encontramos en la esplanada aquí del municipio de Minito Juárez con... Clemente Rodríguez Que es papá de Cristian Rodríguez Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre Uno de los 43 chicos desaparecidos de Ayotzinapa ¿Con esta manifestación qué esperan? Con esta manifestación ya cinco años Venir a informarle a la gente para que tome conciencia Porque no queremos que le desaparezcan a su hijo No queremos que estén de este lado De sufrimiento, de no saber dónde están los 43 Queremos que se sumen a la lucha Y más que nada a la gente, a los estudiantes A la gente campesina, a la gente que trabaja Porque la lucha no es de un padre La lucha no es de los 43 padres La lucha es de todos ¿Los esperan encontrarlos con vida? Pues sí, mucha gente precisamente eso nos dice Que se están vivos Pero mucha gente se va por eso Se lleva a enajenar por las televisoras A mí que me ha tocado salir a las calles Y precisamente gente que ha estado desaparecida Como si hablamos del hermano de Lucio Cabañas Luego me decía Yo tuve secuestrado nueve años Tuve secuestrado ocho años Y me da la esperanza Porque lo dice Hay cárceles clandestinas en el ejército Estuve encerrado pues ocho años Entonces mucha gente que me ha dicho Eso, ¿no? Estuve desaparecida Me agarró la delincuencia Y la misma policía Las mismas corporaciones policíacas Están pues dentro, ¿no? Con el crimen organizado Sabemos Para estar en diferentes puntos del país Y también internacionalmente ¿En qué lugares son? Bueno, ahorita La mayoría de los padres están en México Ahorita iniciando A las cuatro de la tarde Pues una marcha del ángel Pues al Zócalo Pero ¿Por qué estamos aquí En este palacio municipal de Cancún? Precisamente Si hablamos del 15 de septiembre Todos los presidentes Aquí precisamente No sé si es la presidenta Pues sale a los balcones Luego pues su grito Muy enigmático, ¿no? Luego dice ¡Viva! Que nos tienen libertad Y si lo vemos así Pues no hay libertad O sea Mucha gente O los revolucionarios Que Por nuestras Mejor ¿No? Y Los gobiernos Que Pues han destrozado A nuestro país Han saqueado A nuestro país Por eso estamos Como estamos Por eso Nos hacen Los que no hacen No No sabía nada de lucha Yo antes Yo estaba en la casa Muy tranquilamente Y hoy Que salgo a las calles Y que conozco Mucha gente Me doy cuenta De las injusticias Que hay gente Que hay gente Desaparecida Gente Asesinada Y mucha gente Que se ha Manifestado Y no son 43 normalistas Desaparecidos Hay miles Que nos hacen falta ¿Algo más Que quiera agregar? Bueno Precisamente En este momento Cinco años Cinco años De De resistencia Yo quiero decirle A todos los mexicanos Que si saben Algo De los 43 El gobierno mexicano Ofrece incentivos Si sabe alguna pista Que nos digan Chau 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 Chau